Hola, ¿qué tal pupilos y pupilas de mis ojos? Bienvenidos un día más a mi salón de clases. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, nivelación académica Durango, 738 Norte, Ciudad Abregón, Sonora, México. Y ahora estamos en la clase de arte. Vamos a hacer un calendario de exfoliación. Para eso necesitan comprar sus hojas de exfoliación o hacerlas en un cuarto de hoja tamaño carta. Si les van a hacer, asegúrense de sacar bien sus cuentas de cuántos papelitos necesitan para el día 1, para el día 2, además de que van a tener que escribir el día de la semana que corresponde, si es lunes, si es miércoles, si es viernes, si es domingo. Pero si ustedes lo quieren hacer así, adelante. Nada más que les digo que sí se va a llevar su buen tiempo. Es mucho más fácil comprarlo. Van a necesitar un pedazo de cartón. Asegúrense que es cartón grueso. El cartón que viene en las cajas de cereales no nos sirve para este caso. Y poco a poco les voy a ir diciendo sobre los materiales. Puede ser un pedazo de tela de yute que pueda cubrir el cartón o bien si lo quieren pintar. Generalmente estos no los entregan las personas que hacen esto para su publicidad. Si nosotros queremos hacer uno personalizado, pues estás en el lugar correcto. ¿Sí? Ok. Lo primero que vamos a hacer es forrar este cartón con este pedazo. ¿Ok? Entonces, quiero que me vayan siguiendo porque poco a poco les voy a ir hablando sobre los materiales. Bueno, para hacer el calendario de exfoliación, van a necesitar comprar sus hojas de calendario de exfoliación. Si ustedes lo quieren hacer, necesitan por lo menos la base de un calendario completo para marcar la cantidad de hojas que van a necesitar para el año, dependiendo si es normal o si es bisiesto. Y además de que van a tener que poner mucha atención en cada día del mes, ponerle el día de la semana que corresponde, es lunes, martes, etc. Entonces, pues es más práctico, ¿verdad? De 30 pesos, o sea, el calendario de exfoliación no es nada. Bueno, creo yo. Ahora, lo que sigue es que ya teniendo forrada su... Ya teniendo, perdón, ya teniendo forrada su cartón, vamos a marcar los puntos con un marcador grande, ¿dónde va a quedar? Aquí tienen que ser muy cuidadosos porque estos puntos tienen que quedar exactos. Es decir, ¿dónde va a entrar el calendario de exfoliación? Porque esto lo vamos a hacer unos agujeros y uno arriba, que es el que corresponde a lo que se va a colgar. Quiero comentar que este proceso es un poco largo y me refiero al tiempo de grabación. Si no logro grabarlo todo en un solo video, pues estaré haciendo un video posterior. Para esto, yo les recomiendo que primero dibujen cómo va a quedar su calendario y qué le van a querer poner. En este caso, yo le voy a poner un garfiel. Y este garfiel ya lo monté en un pedazo de cartón. Este cartón sí es delgado. Este cartón no es grueso como el que debe de ser donde se va a mantener el calendario. Este es delgado, solamente para... Incluso puede ser cartulina, ¿sí? Para darle cuerpo a la figura. Y le pienso poner unas pocas de flores, de florecitas chiquitas en una esquina. Entonces, lo siguiente que hay que hacer, pues es pegar esto. La parte de atrás que ustedes le puedan poner, puede ser foamy, un pedazo de foamy. Es solamente para tapar el orificio. Que a la hora de voltearnos, pues no se vea tan gacho. Incluso lo pueden bajar un poquito. Pero, bueno, es para tapar esta parte de aquí. Puede ser foamy o puede ser papel, papel de terciopelo. ¿Ok? Bueno, lo que tengan por casa, lo que tengan. Entonces, lo siguiente es que pongan a calentar su pistola de silicón. Yo ya hace rato que la puse, pero parece que no se calentó. Bueno, pongan a calentar su pistola de silicón. Y peguen la parte de atrás. Bien, vamos a ir decorando nuestro calendario de exfoliación. Bueno, ahorita ya lo que hice fue en los dos agujeros poner. Estoy acá y les voy a pedir una disculpa porque yo había dicho que lo forráramos de foamy. Pero si lo queremos seguir usando, lo mejor va a ser que lo dejemos sin forrar. Para que al final de año podamos sacar este y volver a poner otro. ¿Ok? En este caso, pido una disculpa por no hacerlo frente a ustedes. Pero tuve un problema con lo que fue la conexión de la pistola de silicón. La conecté para acá con una extensión porque aquí no tengo conexión. No tengo entrada pronto que me alcance el hilo para demostrar. Pero lo que hice fue pegar estas flores. Ok. Una vez hecho esto, voy a pegar mi garfiel. En este caso, yo quiero poner un garfiel. Y ustedes pongan pues lo que quieran, lo que les apetezca poner, ¿sí? Vamos a poner un garfiel un poquito así como hacia afuera. ¿Para qué? Para después poner el número del año que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que va a venir quedando en el calendario. Acá arriba tengo el hoyito donde lo voy a colgar. Ya lo hacen, ya sea con una punta de unas tijeras o con un cúter. Como ustedes, como ustedes se acomoden mejor. Y lo voy a ir armando. Entonces, les digo cómo va la situación para que vean los avances. Y ahorita regreso con ustedes para mostrarles cómo voy. Y bueno, después de haber pegado todos los elementos, lo principal es haber puesto el calendario de exfoliación porque es aquí donde se va a ir abriendo cada día del año. Y en este caso, puse el año con marcador y lo puse dentro de una bolsita con la finalidad de que el año que entra solamente quitar el año de la bolsita y poner el año nuevo y el de este aquí. Entonces, todo lo demás, todo lo que es básico, la figura del Garfield, lo que es la periferia de la base del calendario, aquí va a quedar. Y entonces, ustedes lo van a poder usar. Quiero hacer la aclaración de que usé un cartón. En este caso, el cartón mide 30 de largo por 22 de ancho. Y es cartón grueso. Puede ser de ese que usan para la avena de sabores. Ya saben a cuál me refiero, la avena de la letra difícil de la de queso. Bueno, o la que ustedes tengan, por ejemplo, puede ser la caja de una pizza o algún cartón grueso. Como les digo, en el caso, en este caso, el cartón de los cereales no sirve porque es demasiado blandito. Entonces, así lo van a hacer. ¿Qué hice fuera de cámaras? Pues, pegar lo que fue la orilla. En este caso, yo quise ponerle un poquito de holán, de encaje y perlitas. Y el mismo diseño me va diciendo cómo quiere que lo haga. Por eso les digo, les comento, que es muy bueno que lo piensen bastante bien cómo lo van a hacer, que vean los elementos que tienen, que piensen qué pueden hacer con esos elementos, cómo los pueden construir o qué van a comprar o qué van a hacer. y hagan un bosquejo, un borrador, un dibujo de cómo quieren que quede. Siguiendo ese mismo principio, también se pueden hacer blocks de notas para, por ejemplo, las habitaciones o la cocina o para algún lugar en especial, la sala de estudios. En este caso, yo había hecho esto. Este es un block de notas siguiendo el mismo principio del cartón. En este caso, que es otra opción también, se le pone este. No sé si se alcanza a ver con la cámara. A ver. A ver. A ver. Permítanme. Se le pone este arito que se conoce. Ahí ya estoy viendo que lo están viendo. Que se conoce como cola de pato. Y en este caso, si forré, ¿por qué no voy a hacer cambio del block de notas? O si lo voy a hacer, en este caso, el block de notas, lo había pegado con silicón. Ahorita que se la pistola lo olvidé pegarlo con tantas cosas en mi cabeza estar grabando. Pero, este es el principio. Entonces, en este caso, yo, al block de notas, le hice una portada. No sé si lo alcanzan. A ver. Es la maestra enseñando las palabras a una, a una pequeña alumna. Se ve que ella tiene mucho tiempo, ¿verdad? De que lo hice. Y, esto hice, figuras en relieve. Saqué de internet. Saqué de la computadora. Dibujos. Imprimí. Coloreé. Pegué. ¿Ok? Y, corré la pluma como la maestra. en este caso, digo yo que soy yo. Bueno, esto lo hice. Quiero hacer la aclaración. Esto lo hice sobre papel cascarón, que es también otra opción que pueden tomar para hacer su calendario. Pues, este viene a ser el calendario final como me quedó. Ya nada más aquí le puse donde va a entrar el hoyito del clavo. Le puse un, unas pocas de perlitas en forma de círculo. El año, el garfiel, el calendario de exfoliación. Y si quieren agregarle algún otro detalle a ustedes, pues, ya lo, ya lo verán. Pues, espero que se hayan divertido. junto conmigo haciendo este calendario. Como les digo, este calendario ya pueden aprender a hacerlo para los años que vienen. Si ustedes quieren hacer cada una de las 365 o 66 en el caso de los años bisiestos de las hojas de exfoliación, mi consejo es que lo hagan con mucha calma para evitar que se equivoquen porque hay mucha probabilidad de que se puedan equivocar, ¿no? Entonces, porque no nada más son los días en número, sino también, o sea, los días en la semana. La verdad, me gustaría abrirlo aquí enfrente de ustedes, pero no quiero quedar mal. así que pues me voy, ¿sí? ¿No? Ok. Parece que sí, está haciendo realidad mi sueño de poder abrirlo. Ok, me enfrente de ustedes. ¿Eh? Ya empezaremos pronto el 2021. Pues espero que acá, aquí está, ¿eh? También para mí es nuevo el calendario de exfoliación también para mí es nuevo, ¿sí? Uf, creo que lo puse al revés. Bueno, mientras platico con ustedes lo corrijo, eh, sí, espero que este video les haya gustado. Si es así, pues, votenme un pulgar arriba, dos o tres o cuatro o cuantos me van a hacer el favor de votarme. a ver, ok, déjame corregir esto y y ahora sí, ¿sí? ¿Vieron? Qué bueno que pasó esto. Yo digo que las cosas a veces pasan no porque nosotros queramos, sino para para dejarnos, ¿verdad? Un aprendizaje para dejarnos algo positivo en nuestra vida y depende de nosotros ver ese lado positivo, ¿sí? Entonces, recuerden de este votar pulgar arriba, darle a la campanita de suscripciones, estar en comunicación conmigo a través de sus de sus comentarios, de sus mensajes, ahora sí, ahora sí, ya empezamos aquí, ¿sí? y compartir con todas las personas que conozcan a través de sus redes sociales favoritas, porque recuerden, lo que no se comparte, se disfruta medias, yo espero que pases muy feliz fin de año, esperemos que el año que entra sea mucho mejor de lo que fue este año y nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir viendo primero Dios en los videos de mi canal, así que yo te espero aquí, por favor no demores, te mando un beso besote grandote, una babazote, una papacho y que Dios te bendiga, hasta la próxima, bye.